Que delicada compa Un narco corrido perro Un narco corrido perro ¡Silá Rambo allá! ¡Gracias! 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 ¡Hijo de perra! ¡Para robar kills es bueno! ¡No! ¡Ah! ¡Dejle a esta, Juan! ¡Dejle a la danipa! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Ey! Yo estoy tapado. ¡Apulate! 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 ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Oh, Dios mío! ¡Bueno! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Solo vino por la tarjeta ya, me quedo Solo vino por la tarjeta y se fue vos No tenia escudo esta mara Que caigan pues si tienen los huevos Creo que si tienen los huevos Atras Uy arriba 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 Yo creo que Creo que vamos a estar gozando Si creo que vamos a estar gozando Wey ya es Ascardo No Reina Julio Ya mi tarjeta Ah ya ya, ok Si Tiene un carro y tiene alguien molando loco Que perro este loco bleb eeh No Ñe Ese como la lleva est Sek ¿Me da luz o no? Ah, ajá Usala, siempre cargada, ya está cargada igual ¿Qué hice? Sí ¿Y dónde apareció ese mambo? Por atrás Sí 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 Ya no. Ya no. Ya no.